Y tenemos una muy buena noticia para dar, y es que se inauguró la Galería León Ferrari, el espacio de arte de la Escuela Isauro Arancibia. Bueno, con la muestra Ferrari Brizuela, Me gusta perderme en el arte, compuesta por 30 obras de la artista María Brizuela, en diálogo con 21 heliografías y caligrafías de León Ferrari, se inauguró este nuevo espacio de arte que lleva el nombre de León en el marco de los 25 años del Centro Educativo Isauro Arancibia, una escuela que desde 1998 trabaja con personas en situación de calle, desarrollando acciones para la restitución y promoción de los derechos vulnerados, brindando herramientas para la construcción de proyectos de vida dignos y saludables. Bueno, para repasar un poquitito lo que significa la obra de León Ferrari y interiorizarnos más en este trabajo que realizan en la escuela y la apertura de la Galería, hicimos una nota con Julieta Zamorano, que es nieta de León Ferrari y presidenta de la Fundación Augusto y León Ferrari Arte y Acervo, que nos va a comentar en qué consiste esta iniciativa y también de dos lugares en los que se puede visitar, tanto la galería como el taller León Ferrari. Así que Gerard, si tenés la nota, adelante. Bien, estamos en contacto con Julieta Zamorano, que es nieta de León Ferrari y presidenta de la Fundación Augusto y León Ferrari Arte y Acervo. Bueno, Julieta, están abriendo, están presentando la nueva galería de León Ferrari que, permitime decir, en este contexto está más vigente que nunca su obra, ¿no? Sí, en la obra de León está siempre vigente, es como que no se olvida, no se muere, está siempre viva. Pero antes de empezar a hablar te quería aclarar que nosotros no inauguramos la galería ni tampoco la creamos, que la hizo, está dentro de un espacio educativo que se llama Escuela Isaura Arancibia y ellos crearon este proyecto que se llama Acería León Ferrari por su experiencia en un taller de arte que está funcionando hace más de diez años. Federico es quien se encarga de ese espacio de arte y en un momento, acompañando las actividades de la escuela, que son talleres de oficio, dijo, como otro oficio podemos tener una galería y vender obras de arte que hacen los estudiantes en su taller y de artistas que quieran participar. Y esto pasó en el 2018, para nosotros como familia y como fundación fue una sorpresa, no nos esperábamos para nada, fue un regalo porque, viste que muchas veces en la vida uno se plantea si tiene sentido lo que uno hace, ¿no? Y te cuento, cuando estás rodeada de miles de obras de tu abuelo y de tu bisabuelo, que muchas veces uno dice, bueno, esto está fuera de la realidad, yo tendría que tener un trabajo normal, me voy a buscar un empleo. Pero bueno, cuando nos dieron este anuncio fue en una ceremonia a fin de año, en términos de ciclo, donde los chicos que se recibían, les daban el título y es muy emocionante porque la mayoría son personas adultas en situación de calle que van a esa escuela. Claro que van a... Que queda en Paseo Colón y Brasil. Sí, sí, sí. Justamente te iba a destacar, ¿no? La importancia que tiene este espacio por todo lo que se hace allí también. Estamos hablando del Centro Educativo Isauro Arancibia, donde trabajan justamente con personas que están en situación de calle y, bueno, pueden conectar también con el arte y otro tipo de actividades. Que no hay en todos lados, hay que decir. No, yo creo que es un lugar único y en relación a eso le da sentido a muchas de las actividades que hacemos en la Fundación, le da un rumbo. Fue como asegurarnos de que, bueno, vamos bien, es por acá. Y, por otro lado, a la familia también fue un golpe emocional muy grande porque la directora de la escuela está relacionada con nuestra historia, nosotros tenemos un tío desaparecido. Y, bueno, mucha de la obra de León del 76 en adelante está en relación a la causa de la dictadura sociomilitar. Y, en general, toda la obra de León atraviesa las grandes causas humanas. Él empezó con la guerra de Vietnam, con el avión, el Cristo en el avión, y después recorrió el holocausto, la guerra, la primera y la segunda guerra, la bomba atómica, el bombardeo Seirat, las torres gemelas, la crisis del 2001 apoyando a la familia de Santillán. Bueno, toda la obra tiene como un origen, una fuente de inspiración que son las situaciones más dolorosas por las que pasamos y pasa mucha gente. Bueno, ahora mismo están en guerra en Israel y, bueno, son estos momentos en donde uno realmente busca pisar algo firme. Y la escuela, Isauro Arancío, cuando uno entra ahí y dice, ah, bueno, esto es lo que todos hablamos y queremos y acá está ocurriendo. Y es circunstancial que lleve el nombre de mi abuelo. Para ellos es un referente en cuanto a la rebeldía, ¿no? Cuando uno realmente no acepta las condiciones, se revela frente a eso. No sé, no me acuerdo si se va a decir el primer rebelde o el que no hizo caso, o algo así. Bueno, ella lo cuenta muy lindo. Y, bueno, agradecer también a Federico que sostuvo el proyecto porque nació en él y en 2018, ahora, pandemia por medio, lo pudieron concretar y es maravilloso entrar a ese salón y ver las obras colgadas de los alumnos. Así que estamos re contentos. Sí, sí, bueno, como decías, tanto por las discusiones que se vienen dando a nivel interno en nuestro país, las discusiones políticas, mismo te referías a la crisis del 2001 y también por lo que pasa en el plano internacional, la obra de León sirve para reflexionar sobre todo eso, sobre el autoritarismo, las guerras, las miserias sociales. Y, bueno, es muy interesante que los artistas actuales también que están expresando lo que pasa acá en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, puedan tenerlo como referencia también. Hay muchas personas que lo conocen a León, pero que no saben que está abierto el taller donde él trabajaba, que hay 11 salas atiborradas de obras de León, lo mantuvimos lo más que pudimos como ambiente de taller, no como museo, y que está abierto al público. Estuvo ahora con la muestra que hubo en el Bellas Artes, ellos nos colaboraron para que pudiéramos mantener un día a la semana abierto al público y esto lo estamos haciendo desde el 2017. La familia está con la disposición para que sea accesible para todos y tienen que aprovechar, porque por lo menos hasta fin de año el lugar está abierto, en Instagram lo encuentran y se tienen que anotar. Y es una maravilla entrar ahí y no haber ni un espacio en blanco, no hay aire. Entonces uno entra como en un viaje por la cabeza de León y en realidad son todas nuestras ideas y nuestras capacidades y nuestras capacidades de ser creativos. Él usó el arte como excusa, no es que quiso ser artista. Siempre decía que el verdadero artista era su papá, Augusto, y esa fue la excusa para crear la fundación y también es una de las labores más importantes de la fundación, la obra de Augusto Ferrari. Pero bueno, aprovecho el programa para anunciarles que vayan a visitar el taller, que a veces a nosotros no entendemos bien por qué la gente no va, porque ahí hay dos guías maravillosas esperando y la gente no se anota, no sabemos qué es lo que pasa, promocionamos y León es tan conocido y todo. Pasanos las coordenadas, además del Instagram, de dónde queda y cómo... Queda en San Cristóbal y hay que anotarse porque son visitas acompañadas, porque está tan lleno de cosas que no se puede caminar libremente. Y las educadoras tienen, es casi una hora y media de visita, es mucho, se podrían quedar mucho más, la gente nunca se quiere ir y se tienen que anotar sí o sí en la página, digamos, en Taller Ferrari, creo que se llama, o Fundación Ferrari, ahí buscan y se anotan. Es delicioso el paseo, además la casa es muy hermosa y hay que aprovechar, porque por ahora, viste, la familia como que lo quiere mantener así, más adelante, siempre nuestra idea es que esté abierto al público, pero bueno, si el día de mañana lo cedemos al Estado, uno nunca sabe, o a un privado, si se va a mantener, por eso aprovechen ahora y sobre todo en este momento que viene bien para recuperar fuerzas con este panorama tan difícil. Y bueno, tratar de cambiar el mundo como lo está haciendo la Escuela Isauro Arancidia. Bien, que también se puede ver con motivo de la apertura de la Galería León Ferrari, la muestra Ferrari-Brizuela, ¿no? Allí en el Centro Educativo Isauro Arancidia. ¿Qué se puede encontrar allí? Primero la escuela, Arancidia es una escuela con mucha vida, con mucha participación de los estudiantes y unos profesores muy dedicados, todos se conocen por nombre, es un ambiente de convivencia, se nota, no es que van y fichan y se van, tienen una pertenencia con el lugar, que lo han defendido mucho, y se van a encontrar con talleres de oficio, con una bicicletaría, un lugar de costura, serigrafía, creo que también tienen computación, tienen un jardín de infantes para cuidar a los hijos de los adultos que están cruzando, tienen un comedor y tienen una panadería. Bueno, atraviesan todo eso y en un momento salen a un patio y a la izquierda hay unos portones y hay un galpón muy grande, muy alto, que tiene mucha potencialidad para hacer una galería de primera, que ahora está todo pintado de blanco y tiene unos seis metros de pintura de María Brizuela, que tiene mucha relación con la de mi abuelo, porque mi abuelo dibujaba palabras o escribía dibujando y María hace lo mismo, sin conocerlo. Ellos fueron al taller Ferrari, todos los chicos de la escuela, bueno, no todos, pero muchos de ellos se han pasado por ahí y lo conocen a León, conocen las obras, quiero decir. Y bueno, ahí hay obras de León, hay heliografías, está la famosa Carta al Papa, Contra el Infierno, hay unos manuscritos, hay obras clásicas de él, obra gráfica, y las heliografías son los planos que configuran una sociedad utópica o una arquitectura de la locura, le llamaba él. Pero él los hizo viviendo en San Pablo, una de las ciudades más densas del mundo, impresionado por la locura cotidiana en la que vivimos, los que habitamos las ciudades, que vamos y venimos y nunca nos cuestionamos qué es lo que estamos haciendo o cómo vivimos. Son muy divertidos los planos. Por ejemplo, ponen camas adentro de los baños, como que cambian todo el significado y la simbología, las altera, son divertidísimos. Están en internet también, pero verlos ahí es mucho mejor. Bueno, así que... Y repito, ir a la escuela también hace bien. En momentos así hay que ir a lugares así. Sí, abrir la mente y descomprimir un poco el bombardeo que tenemos de malas noticias, ¿no? Todos los días. Exacto, sí. Bueno, entonces queda hecha la invitación, ahí para visitar la Galería León Ferrari y también la escuela. Es acá cerquita, es un lugar muy accesible en transporte público, Paseo Colón al 1300, en el Centro Educativo Isauro Arancibia, de lunes a viernes de 10 a 16. Julieta, muchísimas gracias por el contacto, por dedicarnos este tiempo y, bueno, nutrirnos de toda esta oferta cultural que hay, tanto de la escuela como por el taller León Ferrari, que es encantador su obra, ya a 10 años de su partida, y, bueno, que sigue todavía latente en nuestra sociedad. Sí, 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 es una oportunidad porque vivimos en la misma ciudad donde él trabajó. Hay mucha gente que lo conoce a él y vive en otra ciudad y no podría tener contacto directo con tanta obra. Así que aprovechen. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias Mariano. Y estamos en contacto. Un abrazo. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias.